Y como les decíamos, también hace solo unos minutos, Transmilenio está desarrollando un plan especial para prestar el servicio de manera normal. Las marchas de manifestantes por sus derechos y los ataques de desadaptados terminaron afectando en su mayoría a cientos de miles de ciudadanos que hicieron todo lo posible para cumplir sus tareas. Claudia, un largo trayecto a pie. Tuvieron que recorrer los usuarios de Transmilenio en el sur de Bogotá y Soacha que querían regresar a sus casas durante la jornada de protesta. Algunos de ellos tuvieron que caminar por más de cinco horas debido a que el servicio de Transmilenio se suspendió en horas de la tarde. Estos son algunos de los testimonios de los afectados. ¿De dónde vienen? De los héroes. ¿Desde los héroes? ¿A qué hora salió? A las 11 de cuarto. ¿Y va hasta dónde? Hasta, perdón. Hoy voy para Soacha. ¿Desde dónde? Desde Centro Comercial Calima. Yo voy para Soacha y la verdad no hay nada, no hay nada, tengo que salir a pie hasta allá. La suspensión del servicio de Transmilenio tomó por sorpresa a cientos de usuarios. Vengo de las 72 con 24. ¿Cuánto lleva caminando? Llevo dos horas. ¿Cuánto le falta? Me falta por lo menos dos horas más. Aquí va al recreo. Algunos incluso les cobraron el pasaje para luego enterarse que tendrían que llegar a su casa a pie. El rasgo es que le da más genio a uno es que pregunte a uno en la taquilla si hay servicio, si sigan y le colean a uno el pasaje, si me entienden, digan no hay servicio, no se sube uno. Pero que digan si hay servicio y después digan que no hay servicio, ¿quién me va a volver a mí la plata? Camiones y camionetas sirvieron de improvisados buses para los habitantes. En sus largas camionetas, algunos de ellos se quejaron de abusos policiales. Cuando venían a la altura de allá, venían tres chicos en cicla y los bajaron los policías de sus ciclas, les pegaron, se los llevaron todos allá. Entonces yo les estaba diciendo que no fueran abusivos. Como toda la gente que está acá les estaba diciendo lo mismo, se me vinieron cinco policías encima con el escudo a pegarme. Venía caminando con el niño y un tombo cogí y me le botó el gas al niño en los pies. Dígame que si no son abusivos, por eso es que están haciendo el paro. Y uno no había apoyado el paro, lo apoyamos ahora. En la plaza de Soacha, habitantes hicieron su protesta pacífica. Brevemente alterada cuando uno de ellos intentó treparse en la estatua en memoria de Luis Carlos Galán. En Soacha, el toque de queda empezó a regir a partir de las nueve de la noche. Esta información se originó desde la estación General Santander de Transmilerio, en el sur de Bogotá. Claudia, continúe usted con más información.